Me llevo a tejer la rota Me llevo a tejer la rota pa' que fuera a ver el arroz Manolo es que, Manolo es que Manolo es que, Manolo es que Manolo es que tiene cosas y Manolo es que tiene cosas pa' ver lo que tengo yo Manolo es que, Manolo es que Manolo es que, Manolo es que Me llevas a tejer la rota Vamos a comer pastilla y miraba por debajito pa' verme la pantorrilla Manolo es que, Manolo es que Manolo es que, Manolo es que Cancel por tu cara cerno' demás Manolo es que Vamos a comer melo Manolo, Manolo, yo sí te quiero, vamos a comer pa' ti y miraba, ponte bajito es pa' verme la pantorrilla, Manolo, 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 me aprientaste en el toquito, me pusiste en carrafán, miraba por debajito y pa' ver lo que tengo atrás, Manolo, 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 Manolo es que, Manolo es que, Manolo es que, me llevas en el ranchito, vamos a comer melón y mirabas por debajito Manolo de mi corazón. Manolo es que, 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 Manolo es que. Manolo es que, 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 Manolo es